Música Muy bien, vamos a desarrollar estos cuatro problemas que tenemos aquí El primero dice hallar A más B si A es igual a 8 más menos 7 más 15 entre menos 3 Veamos, lo primero que podemos hacer aquí para hallar el valor de A es restar Ya que esta parte es muy independiente de esta otra de aquí donde si tenemos una división entre un positivo y un negativo Entonces aquí tendríamos que A es igual a 8 más menos 7 me va a dar 1 Y la división aquí de 15 entre menos 3 me va a arrojar aquí 15 entre menos 3 me va a arrojar 5 Pero me doy cuenta que el signo positivo y negativo me va a arrojar también un signo negativo Por la ley de signos que yo ya conozco Finalmente lo que tendría es 1 menos 5 menos 4 para el valor de A Ahora revisemos el valor de B B dice que es igual a 24 entre 8 Por 160 entre 10 más 18 por 15 menos 3 al cubo Perfecto B vendría a ser igual a 24 entre 8 sabemos que da 3 Por 160 entre 10 me va a arrojar a 16 Más 18 por 15 lo puedo trabajar de esta forma Fíjate 18 por 15 me va a dar lo mismo que 20 por 15 menos 2 por 15 que es 30 20 por 15 es 300 200 menos 30 es 270 Menos 3 al cubo que sería 27 Fíjate Aquí hay una multiplicación ¿verdad? Entonces tendríamos que B es igual a 3 por 16 sería 48 Es más fácil restarle 27 Y luego sumarle 270 48 menos 27 me va a arrojar 21 A 21 le agrego 270 voy a tener 291 Finalmente la respuesta de A más B entonces tendríamos de esta manera ¿no? Por lo tanto A más B va a ser igual a ¿cuánto? A ver 291 menos 4 sería 287 ¿ya? Igual a 287 Perfecto Ese sería el resultado de la primera pregunta del primer ejercicio Vamos con el siguiente El siguiente nos presenta una raíz ¿sí? Es una raíz cuadrada de 6 sobre 25 por 15 sobre 21 por 6 sobre 5 entre 3 sobre 21 Observemos Como aquí hay una multiplicación seguida podemos tranquilamente ir simplificando Aquí voy a tener quinta y quinta Me voy a arrojar 3 aquí 5 aquí Tercia 1 Tercia 7 Voy a tener 5 por 5 por 7 O sea 25 por 7 ¿verdad? Y arriba voy a tener 36 A ver 36 arriba debajo de la raíz primero vamos a ver Sí 36 sobre 7 por 25 lo vamos a poner así Vamos a multiplicar a esta expresión cambiándole Es decir cambiando o invirtiendo ¿no? Es una forma de hacer el desarrollo de división de fracciones Puedo convertirlo en multiplicación siempre y cuando en la segunda parte va a ser una fracción Lo invierto En ese sentido quedaría aquí 21 sobre 3 ¿Bien? Aquí es fácil desarrollar esta parte ya que lo que voy a hacer yo es sacarle séptima aquí ¿Sí? Todo es multiplicación 1 Séptima 3 3 se va a ir Como es el 3 se va Yo me quedaría raíz cuadrada de 36 sobre 25 Yo ya sé que la raíz cuadrada de 36 es 6 Y la raíz cuadrada de 25 Me da 5 Perfecto Hasta ahí tendría 6 kilos Bien continuemos Ahora tenemos aquí un tercer problema que me dice que le voy a reducir esta expresión Menos 2 por 3x menos 4 Aquí voy a aplicar la propiedad distributiva ¿Está bien? Tendría 2 por 3 6x pero negativo Menos por menos me da más Y 2 por 4 me arroja 8 ¿Correcto? Menos Aquí también 3 por 4 me daría 12x Menos por menos me daría más Y 3 por 5 me da 15 ¿Correcto? Más 4 por 5 me daría 20x Y 4 por 6 me daría menos 24 con el signo Siempre tengo que respetar los signos al momento de multiplicar Ahora bien Voy a sumar todas las x Primero los negativos con los negativos Aquí tendría un total de 18 ¿Sí? Negativos Y aquí tendría 20 Cuando yo comparo 20 menos 18 Me voy a quedar con 2x Nada Y estaría trabajando ya esas cantidades Ahora me doy cuenta también de igual manera que aquí tengo 15 y 8 Tengo un total de 23 positivo menos 24 Esto me arrojaría menos 1 Así quedaría el problema número 3 Vamos con el problema número 4 Dice que hay que reducir Igual vamos a aplicar lo mismo en la propiedad distributiva En este caso es de la multiplicación con respecto a la adición ¿Verdad? Entonces trabajamos para todos igual De la misma manera ¿Ya? Tenemos aquí raíz cuadrada de Veamos 2x Más 2 por 2 es 4 Más 3 por x sería 3x Más 3 por 3 es 9 Más 6x Más 6 por 6 es 36 Menos 11x Veamos Hay que sumar las x 2x 5x 11x Menos 11x Se terminan yendo Todas las x Finalmente voy a tener la raíz cuadrada de 4 más 9 13 13 más 36 49 Y ya todos sabemos que la raíz cuadrada de 49 Me arroja 7 como resultado Perfecto Estos son los primeros 4 ejercicios con relación a Operaciones básicas ¿Sí? Operaciones combinadas Que skejadas ¿Verdad? Completo Team ア Ag Ag ¡Gracias!